Mi sobrino cubanito, eh, eh Y enriquezón, enriquezón Tururú, barara, ¿dónde está Miguel? Ahí lo quiero ver, ahí lo quiero ver Bailando, gozando la rumba Buena, buena Yo traigo soniquete, soniquete, soniquete Del malecón, del malecón Yo traigo soniquete, soniquete, soniquete Del malecón, del malecón Yo traigo soniquete, soniquete, soniquete Del malecón, del malecón Yo traigo soniquete, soniquete, soniquete De riquezón, de riquezón Yo te lo digo cantando Y tú me lo dices bailando Son cera, cera, cera Cantando